¡Hola! ¡Hola, hola! Hoy te vas a acostar cansada. Ni hemos visto nuestros cachivaches. Es tan importante que es. Aquel que siempre pase, se nos queda viendo esto. Ah, sí. Mucha bonita presentación. Aquí tenemos que poder ir acá. Ahí jugó la bolita. ¿Sabes cuándo me sigo ahora? Ah, allá me dijo la señora. ¿Ya han ido allá arriba? Me dijo. La señora me dijo. ¡Gracias, padre! No, ¿viste? Tengo un salón. Tengo un salón. El chico nos dijo para que trabajen y vuelven. Para que sigan trabajando porque hay muchas cosas que están trabajando. Acá estamos. Sí, ahí. Y ya. Aquí tenemos un, un salón. Y ya no. Y ya. y hay gente que se pone bien gordita y hay gente que se pone bien gordita la vanesa la vanesa que quiera subir de peso no puedo vos no subis de peso ni la carina porque la carina a veces que he tomado digo yo para que no pueda subir porque si como y no paso yo hay gente que una semana pasa comiendo bastante y engorda bastante yo puedo pasar comiendo bastante una semana y no engordo una solitaria debe tener el problema es que vos te mira vos te podes desparasitar pero no es como que vos te hagas un examen y sepas que clase de parásitos tenés porque mi hijo mi hijo tenía un parásito Mateito que yo creo que quizás eso era lo que no me lo dejaba a él comer mira le dieron para cavar era uno nada más que tenía una bacteria se llama adiós de todo y o sea comía un poquito y se le quitaba el hambre o sea ya no comía no hombre ahora no ahora todo come no toque eso fíjate que la pijama que le compraba a Mateo del hombre araña alumbra de noche le he comprado unas pijamas para dormir alumbra alumbra si alumbra también a ver si se le puso a ver si se le puso es con los colores mira la mariposa ahorita que no está lloviendo ya salió mira como cuando está lloviendo no pueden como van a salir y ahí arriba está una cancha no lo acabo de decir siempre no abajo no abajo allá arriba allá arriba yo ni me acordaba pero hay que haber mucho no hombre hay que haber un montón no 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 podemos hacerte levantar la tanda 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 no no porque yo si hay si hay un montón yo siempre a veces esa gente que vende así en el pueblo yo creo que voy porque ella porque la vanesa con alguien del pueblo se la compré para que si creo creo no sé si se la compré con la chana o con la otra creo una lucerito ella estaba viendo el en vivo de ella domingo pero bien salvecita se pone ocho no la lucerito también da ropa cómoda ese día yo dije que tenía bonita pero estaba mala la señal si con mi teléfono en la que estaba mal y a donde vienes agarrados de churros de los de los volados del de las escribiles de los totis escribile aquella que tenga cuidado cuando le den al niño de los totis de los totis no vale que los que le digo ahora si esta los que le digo ahora si estaban es mi intuición hoy yo tengo calor yo me voy a meter al río porque a mi calor me dio en el miren el próximo video en el próximo no han llamado que ellos todavía tienes que andar como en la mano van los de las pachas los de las pachas no se le van esperando todos los días no hizo un meme que se le enseñó yo cuando pido algo y a veces te dicen que tal día a mi me dieron desde el martes a partir del martes después de que no sea el martes miren que bonito el color que lindo el martes el martes en adelante va si pasas por el si esperas ya si estas a tu pero mira lo otro que pediste despues bien ligero te di lo vos si bien claro el mismo día que me hicieron el mismo día el mismo día su papa esta comiendo yo le dije su papa esta comiendo le dijeron le llega a partir del martes verdad que les son las mejores si 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 pudiste armar el volado que les iba si solo me falta estas las dos esas son como para para utilizar las de noche o como van a tener las ramas también se van a tener pero vamos a tener blanco eso es como las de las se van a tener La madre, con algo de Mateo. ¿Con sale? ¿Lo de Mateo? ¿Cómo querías, que venga yo? ¿Qué? ¿Qué es el día de hoy? ¿Ah? Deja que se quiera grabar. ¿Cómo leas? ¿Qué? Si yo le mandé, dije ya, mamá. Cuando se pega, no está bien. Pues se ha pegado bastante a mí. después les quita esto cuantos tiempos crees que pasa 4 10 años para ella es cuando tiene 4 años tiene 4 4, 5, 6, 7 unos 7 años porque ella empieza a tirar la escuela y ya se le quita donde ya está ¿que si iba a venir a comer? Me dijo que sí. Le dije yo, si no quiere quedarse, entonces se va a ir conmigo. Sácame un poquito de negra. Pero si lo trajieras, le dije yo, se ligerito de ese carajo. Ligerito. Más los zancudos. Y si no pega la señal, lo que trae el teléfono. Peor. No, eso vamos a ver. No sé. Aquí en este lado. 1 y 24. 1 y 24. 2 y 24. 1 y 24. 2 y 25. 5. 6. 6. 8. 8. 10. 10. 10. 11. 10. 10. 8. 9. 22.